hace 11 meses publiqué un vídeo en mi canal principal que se llamaba bueno que se llama anime como era anime pedos y los los aliados tienen mucho anime pedo ped anime pedo y los aliados tienen mucho que ocultar creo que se llamaba así no me acuerdo de todas maneras ahora lo vamos a ver vamos a ver un cachito un fragmento vale simplemente para ponernos en contexto resulta que un periodista de la cnn medio que a público que publicó un artículo muy polémico en el año no me acuerdo exactamente el año que era 2018 2017 una cosa así hicieron un artículo muy polémico que sirvió para regular o pretendía servir para regular el consumo de anime en eeuu y para sobre todo para problematizarlo este medio para el que el que trabajaba un periodista llamado john griffin este señor fue descubierto a principios de este año con una ingente inmensa cantidad de no por infantil vale fue denunciado por su mujer ahora lo vamos a ver para ponernos en contexto y luego vamos a ir con la continuación de esta historia que se ha estado dirimiendo durante todo este año 2022 y ahora por fin tenemos el resultado y la condena de esta persona de la cnn y vinculado al partido demócrata de los eeuu vale porque este tipo de cosas pues no sé me están empezando ya a mosquear vale todo este todo este afán no de la izquierda por por este este tipo de material vale así que vamos a verlo espera un momentito vamos a ver primero antes que nada vamos a poner en contexto con un poquito de mi vídeo que hice a principios de este año que por cierto este vídeo está hiper ultra mega desmonetizado que lo sepáis aquí está un email aquí vale lo pongo y tú 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 por aquí este sería el contexto vale bueno por supuesto no lo vais a ver porque tengo que abrir una pestaña nueva ahí vale venga le doy un caso bastante turbio parcialmente relacionado con la industria del manga que sinceramente no me puedo resistir a compartir con vosotros nos lo trae como de costumbre somos kudasai el titular es el siguiente un productor de la cnn medio que criticó al manga de fomentar la pedo fue arrestado por abusar de menores no podemos negarlo había sido a principios de este año bueno a principios de este año esta noticia es del 13 de diciembre de hace ya un año vale pero yo saqué el vídeo pues cuando pude y cuando me enteré básicamente había sido condenado o sea se había perdón condenado había sido arrestado vale y estaba siendo investigado el titular es claro y conciso y no deja lugar a interpretaciones esta es la actitud ante la vida que me gusta a mí la verdad es que esta actitud de señalar en los demás miserias que en realidad posees tú me parece uno de los comportamientos más cínicos y canallas que se puede tener y como vamos a ver este mismo patrón no es propiedad exclusiva de un único caso pero antes de que entremos en más detalles adelante con la intro todos a bailar chicos pues lo que nos cuenta esta noticia sucedió el 10 de diciembre del año pasado al principio se hicieron eco de este suceso medios anglosajones pero enseguida terminó por extenderse hasta distintas páginas en español el productor de la cnn john griffin fue detenido por el fbi el pasado 10 de diciembre después de que un gran jurado federal le acusara de incitar a menores de edad a participar en actividades sexuales ilegales en su propiedad de vermont griffin de 44 años y residente en stanford connecticut fue acusado de tres cargos por utilizar una instalación de comercio interestatal para atraer a menores de edad ya personas que decían ser sus padres para entrenarlos a ser sexualmente sumisos los aliades estos son los que te escriben artículos de que el anime y el manga son perjudiciales y fomentan la pedo son estos vale e indignados porque es indignante sea este mismo periódico en este mismo medio se publicó un artículo en el cual problematizaban sobre todo el anime y el manga por pedo esta misma gente vale esta misma gente no os olvidéis que todos los que denuncian y además en este vídeo hay dos ejemplos vale lo vamos a ver en este vídeo hay dos ejemplos como dos periodistas progres aliades al final pues son los que cometen estas cosas y son los que primero señalan al anime y al manga de fomentar la pedo cuando ellos son los que están delinquiendo precisamente y están siendo pillados vale dijo la oficina del fiscal de eeuu en vermont en un comunicado en los foros de comentarios en japón esta noticia se volvió viral debido a que en junio de 2014 la cnn publicó un artículo el artículo es de junio de 2014 pero fue un artículo muy viral y muy controvertido vale de hecho tan viral y tan controvertido que cuando te quieren prohibir el anime te enlaza o sea que cuando te quieren prohibir el anime cuando te quieren decir que eres un pede por ver anime y todas estas cosas te enlazaban este artículo de la cnn vale las mismas personas las mismas personas que lo escribieron que son los que lo hacían vale lo titulado sex a la y explicit japan manga y virus new laws on chill no por grafi el manga japonés sexualmente explícito elude las nuevas leyes sobre no por grafía infantil en donde se criticaba la industria del manga en japón por motivar la pedo un extracto de este artículo escribía en las páginas de las revistas aparecen con los ojos muy abiertos con una estatura infantil pero realizando actividades sexuales muy explícitas puede que sean dibujos pero los críticos dicen que las imágenes que se encuentran en las páginas de algunos mangas eróticos de japón son tan perturbadoras que deberían prohibirse deberían prohibir estas cosas que no sé por dónde empezar por ejemplo no hay mejor argumento para tirar el mito de que el consumo desmesurado de anime me motiva la pedo que el hecho de que este señor que ha resultado ser uno en la vida real y enfrenta tres cargos muy graves por estos delitos no estaba para nada interesado en ese producto y no es por ahondar en los detalles pero lo de este señor no se quedó en meras fantasías con material gráfico o audiovisual sino que se materializó a través de contactos físicos alguien me explique si es tan amable como el anime y el manga pueden generar este comportamiento en una persona desde cero y si no es más probable que esto sea algo que dicha persona ya traía a ella misma de casa es que es tan sencillo como eso si tú eres un perturbado da igual lo que te vaya a perturbar o sea contenido que te pueda perturbar o que te pueda incitar a llevar a cabo lo que esta persona realizó en la vida real o sea lo que esta persona llegó a cometer puede cualquier cosa una foto de unos niños en la playa cree el ladrón que son todos de su condición que bueno es el refranero español tal cual metalero tal cual ya sabéis navaja de okam aquello de que la explicación más sencilla suele ser la más probable que ya está bien desuciar unos productos libres y hermosos como lo son el manga y el anime en un intento por lavarse las manos e intentar hacer ver que todo este problema con la pedo es algo que viene de fuera cuando como podemos ver muy por desgracia está enraizado y nace en estos casos de sociedades occidentales y si no voy a negar que hay productos culturales orientales que pueden llegar a ser muy explícitos y salvajes en materia sexual para nuestros cánones pero la idea de que consumir este tipo de productos nos va a convertir en depredadores sexuales es el mismo tipo de idea lunática que pensar que jugar videojuegos violentos nos va a convertir en asesinos seriales tal cual y así que este asunto me doy la razón a mi misma todo muy turbio pero no os miento si os digo que de él también se pueden sacar algunas lecturas positivas por ejemplo en este vídeo donde se entrevista a la ex prometida de este ejecutivo condenado por pedo se nos cuenta que a pesar del considerable poder que tenía este señor una vez lograron reunirse las pruebas contra él la caída fue fulminante y yo no quiero que este gilipo no se quiera ser una victoria de la gente pero la bottom line es que para salvar esta mujer la intentada de ir a la policía no lo que no es porque mi historia ha taintedlo o si es porque de quien es que es que es de quien es como habéis visto y como bien nos dice esta mujer el poder de este ejecutivo hizo que la policía pasase de ella cuando intentó denunciar el caso inicialmente pero cuando esta mujer se armó de valor y reunió pruebas inequívocas de lo que estaba pasando conversaciones de móvil mensajes etcétera ningún tipo de poder empresarial o contactos pudieron salvar a este sujeto lo que nos demuestra que cuando se ponen pruebas de un acto tan aberrante sobre la mesa ninguna autoridad se puede quedar indiferente y sobre las críticas al anime que os voy a decir como bien dije antes de la intro este comportamiento que parece a todas luces una proyección psicológica se ha dado de manera exactamente idéntica con otras personas por ejemplo también tenemos el caso de peter bright un report ahora vais a flipar vale ahora vais a flipar porque si esto es sangrante es decir el mismo medio que publica este artículo que utilizan todas las personas que quieren que quieren tirarle mierda al anime para que para problematizar el anime vale lo han utilizado durante tanto tiempo sí que es verdad que no ha sido el 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 periodista que lo escribió trabaja en ese medio pero no ha sido él el que lo escribió pero en este caso vamos a ver un ejemplo de un señor que se dedicaba a ir por ahí diciendo que el anime es para pedos vale y luego pues ya vais a ver pero americano que escribía sobre tecnología y electrónica en el sitio web de noticias art técnica este hombre empezó a resonar en internet en julio de 2017 cuando publicó el siguiente tweet a través de su cuenta personal el anime es para pedos esto levantó en su momento una pequeña polémica local en twitter donde se le echaron encima decenas de fans de las series animadas japonesas molestos por su comentario ya no irrespetuoso sino completamente estereotípico tóxico y fuera de lugar pero después de las reacciones iniciales hubo quien empezó a recoger estos tweets de 10 años antes del señor bright admirando el jailbait en el tren jailbait por todas partes y sin embargo mis filias son mujeres mayores no hay justicia hay una asombrosa cantidad de jailbait en este vuelo parece alguna orquesta escolar o similar lo explico muy rápido para el que no lo sepa jailbait es una expresión americana en argot que hace referencia a esa clase de persona por lo general casi siempre chicas que siendo menores de edad y por tanto estando por debajo de la edad de consentimiento tienen la completa apariencia de una chica mayor de edad la expresión que traducida significa cebo para cárcel hace referencia a cuando un chico se siente atraído por una de estas chicas y se acerca a ligar con ellas creyendo que se trata de alguien con mayoría de edad porque hay que entender que en eeuu las leyes sobre las relaciones con menores son muy pero que muy estrictas y el simple intento de ligar con una menor o de hacer comentarios sexuales sobre éstas seas consciente o no de que es menor ya te puede meter en problemas así peter bright se refería en estos tweets a diferentes chicas con las que se cruzaba y que él catalogaba como jailbait es decir como algo deseable para él ese error del primer tweet no deja lugar a la imaginación y lo que es peor que él mismo se refiriera así a ellas demuestra que era plenamente consciente de que estaba hablando de menores y esto no le impidió hacer comentarios sobre lo atrayentes que le resultaban esto terminó por ser el perfecto preámbulo de lo que finalmente terminó por suceder periodista peter brights de arts técnica es arrestado por pedo es que son es que es tal cual es que cada cada vez que haya alguien es que te lo digo cada vez que haga que haya alguien que que problematice al anime con estas cosas sacarle los tweets empezar a buscar tweets y vais a encontrar pura pedo tal cual es que tal cual tío la guinda de este caso es que peter bright seguía exactamente los mismos patrones que este ejecutivo de la cnn del que estamos hablando pues a través de su cuenta de twitter la misma donde publicó sus famosos tweets sobre el jailbait se jactaba de ser crítico con el gamer gay progresista y un feminista masculino si todo esto no revela un gran complejo de culpa yo ya no sé qué es vaya se cumple la máxima el aliade lo es porque tiene mucho que ocultar lo cierto es que es fascinante como lo que hizo que la gente comenzase a fijarse en estos casos fuese precisamente las acusaciones de sus delitos hacia terceros en este caso los fans del anime estamos sin duda ante la enésima demostración en esta gente de lo que se da en llamar proyección psicológica para un mecanismo de defensa que consiste en atribuir a terceros los fallos y defectos propios como la persona es incapaz de reconocerse a sí misma lo que considera lo peor de ella lo que hace es señalarlo en otras personas independientemente de si se dan signos de poseer también ese rasgo o no es algo que también se ha dado por ejemplo en gente volcada en señalar a homosexuales como fanáticos religiosos o extremistas políticos que tras años de dicha práctica terminaron por confesarse gays esto evidencia algo tachamos a los gays problematizamos a los gays para luego salir del armario sabes para luego acabar saliendo del armario cuántos casos no hay de estos mogollón mogollón es que al final tío o que lleva mucho tiempo también diciéndose de los social justice warriors o justicieros de internet que tanto empeño en señalar los defectos ajenos muchas veces viene por el afán en disimular o en cubrir los defectos propios como si tuviesen un cargo de conciencia si algo tiene el subconsciente es que por mucho que pretendas ignorarlo este siempre está ahí pero volviendo al ejecutivo de la cnn como se nos cuenta en este artículo del portal es anime punto net resulta que john griffith y así se llama el hombre por cierto mantenía una estrecha relación con chris cuomo el hermano del ex gobernador demócrata de nueva york andrew cuomo recientemente también acusado de acoso sexual y a quien su hermano chris trató de ayudar a salir airoso de esas acusaciones motivo por el que acabó despedido de la cnn el mismo canal al que pertenecía john griffith el protagonista de este vídeo de hecho el artículo de somos judas hay despeja las dudas sobre si estos dos señores trabajando en la misma empresa podría ser una coincidencia pues se les define como dos personas que trabajaban codo con codo esto me lleva a pensar en una curiosa paradoja si esta gente puede llegar a tanto en esas esferas de poder es porque vaya qué casualidad de qué casualidad en serio seguida la chica de ese canal que está muy basada sí 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 este canal está guapísimo gracias bueno ya hasta aquí vale pero qué casualidad no todo el asunto este no con este miembro del partido demócrata que precisamente fue apartado del partido demócrata por intentar salvarle el culo a este gilipollas al al chris griffin este o como se llame y ahora vamos a ver la resolución de todo esto disculpar tan es que necesitamos el contexto completo vale esperar que lo pongo por aquí para un momentito que lo voy a poner lo que ha pasado recientemente con este caso y como bueno vamos vamos a ver la resolución final de todo esto vale que lo tengo por aquí aquí está un tipo de la cnn me encanta el titular un tipo de la cnn que criticó el manga y el anime es culpable de pedofilia john griffin exproductor de cnn acosado de delitos sexuales contra menores se declaró culpable ante un tribunal federal tras haber sido acosado hace un año según associated press el gobierno federal retiró dos de los tres cargos contra griffin como parte del acuerdo y encima le retiraron dos cargos porque o sea le han declarado culpable o sea como se ha declarado culpable van y le quitan dos acusaciones flipas e flipas que encima le ha salido bien tío una alienada poniendo en vídeo de una alienada el mejor crossover de la historia y los de la cnn podridos el mejor plot twist ya ves tío muchísimas gracias es narda un besazo enorme para ti según la app debe pagar una indemnización completa a las víctimas una cantidad que será determinada por el tribunal y ha acordado renunciar a un vehículo tesla y artículos electrónicos y donar la mitad de los ingresos de la venta de su casa de vermon y la próxima venta de un vehículo mercedes al registro del tribunal o sea ya está se vende sus cosas se los da todo al tribunal y a tomar por culo ya está así ya se ha librado así se ha librado vale o sea una persona que tenía de verdad material pedo en donde obligaba a los niños a ser sexualmente sumisos esta persona se ha conseguido librar de todo esto vendiendo sus cosas y pagando impresionante encima le retiran dos cargos para que veáis para que veáis lo que hace ser familiar de una persona del partido demócrata en eeuu esto es estos son los beneficios vale griffin de 45 años se enfrenta a una pena mínima de entre 10 años y cadena perpetua y a una multa de hasta 250 mil dólares su sentencia está prevista para marzo de 2023 vale vale todavía no hay sentencia todavía no hay sentencia pero le han retirado dos cargos bien en marzo de 2023 lo volveremos a recordar una acusación federal acusaba a este residente de stanford connecticut de coaccionar a los padres para que permitieran a sus hijas menores de tan solo siete años mantener relaciones sexuales en su casa de esquí de vermont dios el veterano de la cnn fue acusado inicialmente por un gran jurado de vermont de tres cargos de utilizar una instalación de comercio interestatal para intentar atraer a menores a participar en actividades sexuales ilegales la oficina del fiscal federal en vermont escribió en un comunicado el pasado diciembre que griffin trató de persuadir a los padres para que le permitieran entrenar a sus hijas a ser sexualmente sumisas 9 más tarde transfirió más de tres mil dólares a la madre para boletos de avión para que la madre y su hija de nueve años pudieran volar desde nevada hasta el aeropuerto loggen de boston la madre y la niña volaron a boston en julio de 2020 donde griffin la recogió en su chasla y las llevó a su casa del adlo deberían de condenar a la madre también también te digo de todas maneras lo vamos a ver en marzo vamos a ver qué condena le ponen ya decía yo digo yo no puede ser que en eeuu donde se persigue brutalmente este tipo de delitos pero brutalmente que no os hacéis una idea o sea en eeuu si tú tienes 18 y te enrollas con una de 15 son sólo tres años o de 16 lo mismo te enfrentas a una a un a una acusación jodida o sea que cuidadito con esto porque a lo mejor al tío sí que le cae la cadena perpetua aún después de haber dado de haber dado pues prácticamente todo su patrimonio para pagar y que le quiten dos dos de los de los cargos en la casa la hija fue dirigida a participar y participó en actividades sexuales ilegales alegó la oficina del fiscal de los eeuu en ramond según la acusación no sellada griffin declaró que cree que hay una oputa libre bien del núcleo de cualquier mujer y que una mujer es una mujer independientemente de su edad según los mensajes incluidos en la acusación griffin envió mensajes de texto a una madre de dos hijas de 9 y 13 años en los que decía una de las grandes mentiras de estas sociedades que las mujeres son delicados ángeles inocentes y en realidad son naturalmente las putas más sucias posibles en todas las métricas pero 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 de verdad de verdad tío que estas personas trabajen en un medio que se dedica a señalar a los demás por sus gustos en cuanto en cuanto al anime de pedo y hable así de las mujeres tío la gente progresista y aliada feminista termina siendo la más nefasta y turbia de todas chirono 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 increíble tío porque esta información es relevante para un sitio como el nuestro en junio de 2014 la sienan publicó un artículo titulado sexual y expecet japan manga evades new laws on child pornography el manga japonés sexualmente explícito elude las nuevas leyes sobre pornografía infantil donde se criticaba la industria del manga en japón por motivar la pedofilia vaya vaya es que fijaos tío fijaos lo que decía de las mujeres impresionante este hijo de puta tío pero sobre todo porque lo porque lo que lo hacía lo hacía lo hacía con niñas o sea dios mío este este caso este caso lo veremos lo seguiremos viendo en marzo a ver qué le ha pasado y qué condena le ha caído a este hijo de puta que no se merece otro otro calificativo y bueno para que veáis vale siempre que haya un medio siempre que haya un periodista que hable de este tipo de cosas le ponéis esto le ponéis esto y si es mira tú estás libre de de pecado porque claro es que ya se ha dado demasiadas veces este esta coincidencia no criticar el la pedo en algo que a lo mejor que están viendo como que tiene mucho auge y vamos a criminalizar eso y así pues desviamos el foco no hay de dónde está verdaderamente el problema que a lo mejor puede ser este tipo de personas enfermas porque son enfermos que lo que se merecen es en fin no lo voy a decir porque si lo digo probablemente me cierren los canales pero vaya de la tío vaya de la en fin le damos a la auto y y y y y y